Música Estamos en la sala de Persia del Museo Nacional de las Culturas del Mundo con motivo de la celebración de la llegada de la primavera y aquí a mi izquierda ustedes pueden contemplar una pieza muy interesante que es el cilindro de Ciro, es un objeto que data del 539 a.C. que fue encontrado en las murallas de Babilonia y en esta pieza, en este texto de forma de cilindro Ciro otorga libertad de culto a todos los cautivos que se encontraban en Babilonia y les otorga también el permiso para regresar a sus ciudades de origen Actualmente en las fronteras del antiguo imperio persa que incluyen una vasta parte de Asia Central se celebran la fiesta del Norús que son las festividades para conmemorar la llegada de la primavera y los antiguos persas conmemoraban estas festividades el 21 de marzo con la llegada de emisarios de diversas regiones del imperio a la capital del imperio persa a una de las capitales que era la ciudad de Persépolis Entonces de esta manera pues recordamos las antiguas tradiciones de la Persia Antigua que hasta el día de hoy tienen una expresión en varios países de Asia Central Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!